Seguimos con País al Día. La diáspora dominicana, ustedes los que reciben, los que reciben, los que viven fuera de la República Dominicana, son uno de los factores más importantes en la economía de la República Dominicana. Sus remesas, los dineros que ustedes envían desde allá, le cambian las vidas a sus familiares, ayudan el país en cuanto a lo que es el recibimiento de divisas. Y yo quiero aprovechar para hablar con ustedes en particular, porque me he dado, me he encontrado con casos de algunos que han tenido un proceso de compra de un apartamento y se han visto sin el trabajo o con la imposibilidad de trabajar o que no están seguros de si van a volver a sus trabajos. Han pensado en dejar el proceso de la compra en algunos casos que ya han pagado bastante dinero y que prácticamente tienen amarrado la negociación. La diáspora dominicana sueña, ustedes me corrigen si no es así, ustedes sueñan con volver a vivir en su país o con tener algo. Siempre me llaman y me dicen, tengo tantos años fuera de la República Dominicana y yo quiero ya tener mi apartamento. La reflexión de estos minutos es para los que por alguna razón están en el proceso de la compra de sus apartamentos y están pasando por una situación difícil. Busquen la manera, mi gente. Busquen la forma de la manera que sea de no descontinuar el proceso de las compras de sus viviendas. Por muchas razones. Yo sé que ustedes tienen la incertidumbre de que no saben con certeza si van a continuar en sus trabajos. Si no saben, tienen muchos problemas, pero no se dejen vencer de la desesperanza y busquen la forma de continuar con la compra de sus viviendas. Porque si se echan para atrás van a tener que aplicar lo que dice el contrato y generalmente los contratos establecen una penalidad si usted para la compra de su propiedad y lamentablemente las constructoras son empresas que quieren tener beneficios. Si bien es cierto que ellos también han sido afectados. No menos cierto es que cuando usted hace seis meses, seis meses, siete meses, se paró una vivienda y contrató un precio y eso ha aumentado de precio. Usted va a tener una ganancia y ellos también, lógicamente. Pero si usted deja de comprar, ellos le van a cobrar a usted una penalidad porque durante esos meses ese apartamento estuvo a su nombre y ellos no pudieron vendérselo a otra persona. Y es lógico que les cobren un dinero por usted dejar la compra. Mi recomendación para terminar con este consejo es que traten como sea de mantener la compra. Si ya firmaron, pues seguir con el proceso y si las circunstancias no le permiten continuarlo, que lo pongan en venta. En lugar de devolverlo, usted se mantiene hasta que puedan de la forma que sea. Y cuando ya usted firmó con el banco y usted ha llegado al acuerdo con el banco y le han entregado el apartamento, usted lo pone en venta y usted se va a ganar la plusvalía en el valor de esa propiedad. Pues hacemos una breve pausa y venimos con más en País al Día.